Nadie me puede ver Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido, de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero los de tu casa se oponen Siempre me lo encontriste desprecio Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Porque tus familiares del plano Nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido, de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero los de tu casa se oponen Siempre me lo encontriste desprecio Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo No sé si tú también lo encontriste desprecio No sé si tú también lo encontriste desprecio No sé si tú también lo encontriste desprecio No sé si tú también lo encontriste desprecio